...que le costó la derrota a la Ponferradina en su último partido contra el Lugo, ahí va al centro, el punto de penalti, la pelota sale rechazada, ojo porque sigue habiendo peligro, centro el segundo palo y el gol. Gol, 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 gol de Leche, marca el primero el equipo de Fran Escribá en una jugada embarullada en Marquia, Xavier Echeitia que subió a rematar esa falta y acabó, y acabó.